saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren bien y hoy voy a estar hablando de la moneda morgan que están ofreciendo ciertas ofertas en esta moneda con fecha clave y como muchos de ustedes saben me gusta proveer cierta información actualizada y en especial si tiene que ver con valor aproximado bueno para que tengan en mente si está subiendo o bajando el valor de alguna de estas monedas y si usted le gusta este tipo de vídeo pues apreciaría que se suscribiera si todavía no lo ha hecho y favor de activar la campanita para que reciba notificación cada vez que someto un nuevo vídeo y así no se pierde de todos los vídeos que yo coloco también quiero que verifique en la cajita de información aquí abajito del vídeo donde les proveo diferentes sitios web numismáticos y donde pueden certificar su moneda y les deje los links pero continuemos con el tema de hecho los coleccionistas deben saber que la casa de subasta great collection está subastando actualmente un excelente ejemplo de la moneda morgan con fecha clave que es del año de 1893 s y está certificado por ngc y calificado como ms 63 y lo pueden observar que tiene un hermoso brillo y sería hasta una excelente adición a cualquier colección de hecho esta preciosa moneda estará en subasta ya toda ya está en subasta hasta el domingo 26 de junio del 2022 a las 6 56 pm hora pacífico 9 56 hora del este y bueno hasta el momento hoy yo lo busque hoy junio 14 del 2022 y hasta ahora ha habido 55 ofertas yo espero que esto suba más y la más alta hasta hoy asciende a un valor de más de 82 mil dólares estoy segura que va a subir y tal vez usted se pregunte porque alguna de estas monedas morgan son más valiosas que otras monedas morgan y le cuento que en este caso se desataba el pánico alrededor de 1893 ya que las monedas de oro parecían estar en peligro y el gobierno de los eeuu revocó la ley de compra de plata de sherman en un intento de calmar la ansiedad pública debido a los excedentes ya masivos del dólar morgan tan pronto como se revocó la ley la casa de la moneda de san francisco detuvo la producción de la moneda morgan sin embargo ya había salido de la casa de la moneda 100 mil monedas morgan de plata en enero de ese año además de la rareza que tiene la moneda la mayoría de los numismáticos creen que muchas de estas piezas fueron fundidas como resultado a esa ley de pet man de 1918 o que se habían puesto algunas en circulación y con la acuñación de sólo 100 mil y una tasa de supervivencia que ellos lo estiman los expertos en un 10 por ciento este es el dólar morgan más raro de hecho esta moneda se ve como lo pueden ver en pantalla es bastante raro y en especial en este grado que ha salido en subasta y se dice que la compañía de ngc que es la compañía que certifica sólo ha certificado tres de estas piezas en grado ms 63 bueno con 12 monedas superiores y la otra compañía que certifica pcs ha certificado otras nueve en grado de ms 63 y 10 en grados superiores o sea que no es tantísimo por lo tanto los coleccionistas van a estar detrás los coleccionistas que tienen dinero van a estar detrás de estas monedas y él y el número real por supuesto será menor ya que estas cifras no tienen en cuenta los inevitables duplicados y recertificaciones así es que ojo con estas monedas queremos estar seguros que tenemos originales y como muchos de ustedes saben me gusta proveer valores de precios récords y en este caso hubo un precio récord para este mismo grado en una subasta establecido y esto fue en julio del 2015 que ustedes lo pueden verificar online por doscientos ochenta y dos mil dólares guau y miren amigos y amigas por favor no no me dejen comentarios diciendo que soy mentirosa por favor les voy a dejar hasta el link de esta información para que ustedes mismos lo lean lo que son numismático y coleccionistas saben que yo estoy diciendo la verdad porque estas ha habido otra subasta por ejemplo en el 2019 que es más reciente comparado el del 2015 fue registrado otra moneda en el mismo grado que se vendió por doscientos diez mil dólares es verdad que el valor puede bajar como también puede subir en este caso con las oferta actual hasta el momento y como dije ahorita pudieran subir porque todavía no se ha cerrado esta subasta pero hasta el momento pues está en ochenta y dos mil aproximadamente más de ochenta y dos mil y es verdad que esta moneda comparado al del 2015 y 2019 está gramáticamente infravalorado si yo lo sé pero entiendo que es importante que todos ustedes conozcan estas ventas en el mercado numismático y si usted tiene alguna duda tiene alguna pregunta mire amigo y amiga déjenme un comentario que yo le voy a dar una respuesta lo mejor que yo pueda y si no lo voy a mandar algún link para que puedan leer un poquito más de información espero también si le ha gustado este vídeo pues apreciaría un like un dedito arriba como aprecio a mi trabajo muchas muchas gracias si usted de las personas que comparten mis vídeos en sus redes sociales y también si desea escribirme para asesoría saludarme o enviarme alguna donación aquí yo siempre le dejo mi dirección muchas gracias por su gran apoyo nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho más